Camas desocupadas por falta de personal, agotamiento de internos, cansancio general tras las oleadas del COVID y, ahora, sobrecarga de emergencias. El hospital sigue bajo estrés. Pero esto le va a sorprender. No hablamos de México. Esta situación priva en el sistema hospitalario de la quinta economía mundial y el segundo mercado más grande de Europa, Francia. De acuerdo con un amplio reporte del diario Franco Le Figaro, el gobierno francés inyectó 12 mil millones de euros al sistema tras las llamadas discusiones nacionales sobre la salud, que no han tenido ningún efecto, pues el malestar del personal sanitario es muy profundo y las perspectivas son desalentadoras. Para muchos analistas, la administración tiene una gran parte de responsabilidad y señalan que estos males están ligados a una gestión desconectada de la realidad que ha impuesto al personal de salud lógicas contables que lo ha sepultado en requisitos burocráticos. Ante la carga administrativa y la sensación de que la rentabilidad empresarial es el fin, el personal hospitalario experimenta la pérdida de sentido de su labor y una gran incertidumbre, lo cual se debe, señalan los expertos, a la falta de gestión organizacional sobre el terreno, es decir, la gestión interna. Según varios estudios, la falta de calidad de la atención proviene en gran parte, alrededor del 70%, de defectos organizativos y de fallos en la implementación, como la duplicación o las visitas hospitalarias injustificadas, por poner solo un sencillo ejemplo. En resumen, el reporte de Le Figaro concluye que más que otra reforma estructural, el hospital necesita una reflexión gerencial que se centre en los actores de campo. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio.